Cayó, 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 todo lo que fuimos en el abismo Cayó, 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 en un agujero lo que construimos Cayó, 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 un edificio nuevo con todo el progreso Cayó, 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 ya no queda nada, solo recuerdos Cayó, 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 cay Cayó, cayó, toda esperanza en el vacío negro, cayó, cayó, la humanidad helada, una lágrima del cielo, cayó. Cayó, el infinito en llamas, todo a cero, cayó, cayó, la luz se apaga, ya no te quiero. Cayó, cayó, cayó. Cayó, cayó. Cayó, 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 cayó. Cayó, cayó, cayó. Gracias.